ha llegado la mamá la mamá de las aging infiniti raycast titanio todo montado en un fujic titanio la marca aquí la ciudad de titanio una caña de ciento ciento cuánto 120 gramos puede tener esto 125 gramos me equivoco por 5 gramos gama full vale para pescar los calamares 8 quito desde tierra desde 2.5 hasta 4.0 lo pueden meter y arrojina que es la caña de una gama muy 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 alta lo máximo que hay en cine tiene una pasada portacarretos la pasada 125 gramos para disfrutar de caña y a tope de gama en definitiva vamos una pasada de caña de allí